Mucha suerte. No me necesito suerte, la suerte la necesitan los perdedores. Yo necesito a mis majaditos. La decisión es mía. Yo juego lo hago aquí adentro, ustedes, el pueblo, las de ahí afuera. Si quieren que me quede, no sé, son un equipo. Pero, no sé. Yo no creo que te quieran ver tanto problema. Ay, bebé, por Dios. Tanto, dice, tanto. Cuando yo llegué ese día ya era, tenía como su grupito. Aunque, en realidad, cero que ver su grupito conmigo. Qué bueno. Pero es que no sabes cómo agarró Cristian las nominaciones. Y le digo, pues, no es como que Verón la ha tomado muy bien. O sea, que como que Cristian había tomado mal la nominación. O sea, que se enoja y eso. Y le dije, espérate. Y le dije, pues, Verón, no es como que lo tomó muy bien, bebé. Trae una cara de tragedia que no podía con ella. Verónica, tiene una cara de tragedia todo el día que me desespera. O sea, no me late. No, 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 no. Aparte, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Mira aquí lo dice. Pero identidad, cero nada, cero nada, cero nada, cero nada, nada, no tiene nada.